La Selección Mexicana Femenil El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, llevó a cabo una reunión con la secretaria de Seguridad Interna del Gobierno de los Estados Unidos, Kristen Nielsen. Con un total de 31.174 homicidios, 2017 se colocó como el año más violento, reportando un crecimiento del 26.9% con relación al 2016. La PGR obtuvo la primera sentencia condenatoria de 14 años de prisión contra un hombre por la Comisión del Delito de Trata de Personas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó la masacre de ocho personas, entre las que figuran esguerrilleros de las FARC.